Dios mío, el manejo de la ira, debemos poner en práctica estas iniciativas y este tipo de... Sabía que hay gente que son motores de la ira, vectores de la ira, hay gente que da cuerda. Está lo que dijo la doctora, que está en nosotros decidir qué tanto nos afectan el comportamiento de los demás. Pero imagínate, hay gente que da pique como en dominicano. Pero bueno, ese no es el tema. Mire, hemos visto cómo de manera constante han asumido diferentes posiciones en un mismo hilo. La oposición en estos momentos en torno a la información que salió hace unos días, donde menciona al presidente Luis Abinader con los papeles de Pandora, donde el presidente de la República emitió un comunicado brindándole la información a todos nosotros de cómo él hizo el procedimiento para el 2008. Y que según lo que establece este documento que presenta Luis Abinader al país, está todo de manera legal. Lo presentó en su declaración jurada, lo presentó en su declaración jurada. Habla de que para esa fecha, siquiera siendo presidente ni funcionario de nada en nuestro país, pues toma la iniciativa de llevar a estos países o a este país en específico donde blindan los millones o el dinero de gente que tiene mucho, mucho dinero. Porque según el presidente, pues la República Dominicana no contaba con los establecimientos legales para si se quiere cubrir o cuidar sus fortunas. Él dice que cumplió con todo el aspecto legal, de pago de impuestos y demás. Lo cierto es que en el fondo se crea un tanto una imagen del tema de la evasión. ¿Por qué llevan ese dinero para allá? En el fondo eso es lo que mucha gente solo le queda como imagen. Aún se haya aclarado de que no se escondió el dinero, de que se transparentó, de que se brindó la información en su declaración jurada y ahí está. Otros dominicanos legisladores también han estado mencionados en este tema. En el caso de la expresidenta que dijo que solo manejó cuentas de un cliente en ese momento, aunque no lo dijo, no lo dijo, no tiene que decirlo, porque según ella en sus ejercicios de abogada, pues le creó, me parece que fue una compañía a una persona que no tiene ninguna vinculación y que no hizo trabajos directamente, solo la creación de la compañía en el caso de Margarita Sedeño. Ante todo esto, esta información tiene alrededor de 10 días, que sale al país, hemos visto posiciones muy fuertes de algunos excandidatos, algunos exfuncionarios, entre ellos Domínguez Brito, entre ellos Domínguez Brito refería que el presidente Abinader no tiene la calidad moral para hablar de una reforma fiscal en la República Dominicana porque está vinculado a estos temas. Por otro lado, vimos en el día de ayer a Barret hacer otros referimientos. A Marante Barret. A Marante Barret. También vimos a Guillermo Moreno de Alianza País hacer referimientos de que se debe investigar, que el Ministerio Público tiene la oportunidad en este momento de... Pero yo le pregunto, ¿y qué le van a investigar cuando han colocado el dinero suyo, trabajado suyo, ni de corrupción ni de nada se le puede calificar, en un documento válido, legal, que se ejerce en esos países fiscales, que todo el que tenga dos pesos y quiera eficientizarlo o conservarlo como él le dé la gana, ¿qué tú le puedes decir a Luis Abinader que ha dicho que es un fideicomiso familiar transparentado en su declaración jurada? Ni siquiera en ejercicio. Yo quisiera que me expliquen en qué configura el delito. Hay dos compañías que aparecen en los papeles que él no la declaró. Ah, bueno. Los papeles presentaron cuatro y él dijo, de hecho, que son siete que tiene, dijo Abinader, que mejor les faltó. Esa fue la información que le dio. Ah, bueno, yo lo declaro que faltaron. Hay dos que faltan en la ecuación, porque recuerden que son papeles hackeados. Lo que a mí me gustaría, porque no es que no se investigue, porque si hablamos de transparencia y Luis es un hombre transparente... ¿Cuántos te están contradiciendo, Fran? No, no, espérate. Lo que sí quiero es saber qué es lo que se configura. Si un método bancario, financiero, legal, que mundialmente es reconocido y que lo usan todo tipo de empresarios... Yo quiero que me diga dónde se configura... Si el dinero cuando iba a salir pagó los dispuestos correspondientes. Ellos establecieron que sí. En el documento... Pero no que yo lo establezca. Lo estableció. Pero es que lo digan, que digan, mira, aquí se configura. Está bien que lo transparentara. Pero si siguen con el temita, queriendo hundir la imagen de Luis, es que le den a la población, incluyendo ahora nosotros, siendo abogados, que no comprendo a dónde basan la posibilidad de investigar eso. Ahora, en este periodo, que me digan qué configuran estos abogados duchos en materia de evasión o lo que sea, y que me lo planteen. Es lo que quiero saber. Sí, entonces, el elemento a destacar y que destaco acá es también que esta información, o sea, esta iniciativa del señor Luis Abinader lo hace siquiera estando en funciones o siendo presidente por allá por el 2008, que son aspectos o elementos a destacar por la importancia que tiene en el sentido de que estamos hablando de gente que desde su herencia familiar, me refiero a sus antecesores, han estado trabajando en negocios, o sea, diferente a lo que se da, con muchos funcionarios, con muchos políticos... Que se enganchan a la política y luego tienen que dos mil millones. Que en ocho años o diez años, seis años, señores, hablan de miles de cuatro, de miles de millones de pesos. Y yo no supero y no olvido lo que pasó en la República Dominicana a la salida del gobierno pasado con las declaraciones juradas de los diversos funcionarios, no solo del PLD, de los diferentes partidos políticos. Aquí se hablaba de miles de millones de gente que creó... El más pobre fue el de Danilo, 25 millones. El más pobre y el de Margarita. Entonces, de gente que amasó una fortuna, que tú no entiendes cómo es posible, en un país donde tú sabes, conoces de dónde vienen, gente de bajos niveles, de bajos recursos económicos, que no han descubierto un pozo petrolero, que no tienen herencias familiares, que no han creado productos de impacto, que han tenido un auge de venta, de producción, para tener esas riquezas que presentan en sus bienes. Y tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que pasa en nuestro país con esta producción de riqueza de un grupo? De un grupo de políticos y exfuncionarios. Entonces, ante todo esto, sí sería interesante también ver esas posiciones de esos mismos candidatos a presidente, de esa misma gente, de Domínguez Brito, de Amarante Barret, y de otros tantos que nosotros sabemos, que nosotros sabemos qué es lo que han hecho en el Estado Dominicano. Hablar de algunos nombres, por ejemplo, Francisco Javier, la cantidad, ahora no recuerdo el monto, pero la cantidad de dinero que él presentó, y lo podría buscar en un segundo, en su declaración jurada, sabiendo nosotros lo que pasaba en la República Dominicana, señores, con el monopolio del ajo, que aquí más fácil pasaban 100 cabezas de haitianos que 100 cabezas de ajo por alguna de las fronteras de nuestro país. ¿Por qué? Porque había un monopolio donde solamente podía una gente vender ajo. El precio de este producto llegó a un nivel tan elevado que era casi imposible consumirlo, inmediatamente sale, la gestión pasada sale del poder, este señor con todos los que le acompañaban, así así desciende. Señores, usted lo compraba a 50 pesos la librita, y tú dices, pero ¿qué era lo que pasaba? Entonces, ante todo esto, nosotros vemos comportamiento de nuestros funcionarios, y no me refiero, y si quiere he hablado de enfocarlo en un partido político, porque es que la cosa hay que esclarecerla y verla en su justa dimensión. Crear un ataque en torno a la figura del presidente con intereses malvados, aprovecharse de la situación que se está dando en esto para buscar sacar beneficios, crear dudas, crear situaciones, si se quiere, hasta de inestabilidad. Lo llevo a ese punto, que cualquiera lo podría haber exagerado, ¿por qué? Porque estamos hablando, como dice mi compañero, ese es un asunto que está, básicamente está súper claro, y que no veo qué es lo que hay que tratar de profundizar. Perfecto, un ministerio público lo puede hacer, lo puede hacer. Ahora, ver esa presión que están creando algunos sectores, básicamente de la oposición, para crear una nube oscura en torno a la figura de un presidente que lo que más hasta el momento, mañana no sabemos, pero hasta el momento podemos decir que ha tenido un manejo, un manejo un tanto transparente en los diferentes aspectos como político, y hasta a nivel empresarial, cuando él te dice, no, son siete las empresas, en mi declaración jurada está, ellos solamente pusieron cuatro. Entonces, hay que ser cuidadoso, querer ejercer una presión, una presión, una presión con un tema, sin fundamentos, en el sentido de qué más se va a esclarecer, si ahí están los detalles, si ahí están los datos, no hay algo ilegal que se pueda percibir para usted decir que hay que crear o iniciar una investigación, y gente, señores, con la calidad moral cuestionada, gente con la calidad moral cuestionada, un hombre del nivel de Domínguez Brito que te habla de diferentes temas, que en la gestión de sus gobiernos nunca le importaron, nunca le interesaron, porque nunca dijo, esta boca es mía, lo mismo que un Barret, un Domínguez Brito que te habla de una justicia independiente, cuando él fue procurador del partido del cual es, o pertenece al Comité Central y siempre ha tenido intereses de ser... Un comité político. Del comité político, y que era procurador de la República Dominicana, y te dice, o sea, tiene la, no sé cuál es la palabra para no ofender ni faltarle respeto, tiene la cachaza, una palabra tan fea, de decirle a este país que donde inició la independencia de los poderes, que inició la doctora, el azul clarito, porque que me molesta, a ver, por último, amado, cuando yo veo a Domínguez Brito hablar de la independencia de los poderes que fue en su gobierno, señores, cuando él era procurador y era el partido del que estaba, por una cosa, que una gente necesita una evaluación psicológica. Gracias, Carolina. Yo creo que Barante Barret necesita algo. ¿Sabes?